La llevan instagramers y la gente cula los festivales de música. Según esta chamarra, México es the shit. Y eso no significa que sea una mierda, sino que es la mierda. Pero la pregunta es, ¿en qué aspecto México es the shit? Veamos. México es el país más corrupto de América Latina. El 43% de la población vive en pobreza extrema. Y la desigualdad es rampante. El 80% de la riqueza del país está en manos del 10% de la población. Y la verdad es que, mientras más oscuro sea tu tono de piel, menos posibilidades tienes de haber ido a una universidad o de tener un buen puesto laboral. En tiempos de Trump, esta chamarra salva entre un símbolo de orgullo mexicano. ¿Pero será que el mensaje se pierde en la traducción? Hablamos con los creadores de la chamarra. Tenemos toda una serie de industrias con mexicanos increíbles que están cambiando las cosas en el mundo. Y nadie hablaba de ellos. Y justo nosotros teníamos un equipo de artistas gráficos que cada que iban a otro país, la gente se le callaba quejada de lo que estaban haciendo. Entonces queríamos levantar la voz de que eso estaba pasando. México es the shit surgió con la necesidad de expresar un lema, o más bien de comunicarle al mundo lo que queríamos acerca de México. Y es cierto, México también es grandioso. Y eso es reconocido a nivel internacional. Alberga el 10% de la biodiversidad a nivel mundial. Y los cineastas mexicanos en los últimos cuatro años han ganado nueve premios Oscar. En redes sociales es fácil encontrar a personas en el extranjero posando orgullosos con la chamarra. Esto ha despertado la crítica de algunos que en lugar de verlo como un símbolo de unión, más bien refleja la alienación de algunas personas frente a la realidad del país. Vivimos en un país donde hay gente que puede comprar una chamarra de dos mil pesos y hay gente que no tiene para comer dos meses. Entonces simplemente es voltear a ver esas cosas. No asumir que México es the shit. Y mi punto es, México no es un país increíble. O sea, no porque sea malo en sí mismo tampoco. Vivimos en un país más complejo que echarle ganas, un país más complejo que todo está bien, que qué bonito es, etc. Porque nos lo demuestra cotidianamente. Rompimos como un paradigma fuerte de cómo se expresaba México en el mundo. Hay mucha gente que nos ha dicho, yo no me pondría un jersey de la selección, pero me quiero poner esta chamarra todo el tiempo. La chamarra no es que sea cara por nuestra bonita cara, es porque es cara, todo es nacional, porque somos comercio justo y porque le pagamos a todos los maquileros una cantidad adecuada para que puedan subsistir con eso. Desde que se lanzó la primera edición, las chamarras se han agotado en poco tiempo. Es tan popular que ya puedes encontrar versiones pirata, hay una que dice Tepito es the shit, y hasta la marca de Cerveza Victoria sacó su propia versión de la chamarra. Deberíamos generar un pensamiento crítico que nos haga decir, bueno, México creo que no es the shit, ¿cómo hacemos que sea the shit? Por ejemplo, México no es tan chido, ¿por qué? Porque pasa todas estas cosas y hay que generar acciones para que ese México cambie. La chamarra cuesta alrededor de 100 dólares, pero muchos están dispuestos a pagarlo con tal de portar a su país en la espalda. ¿Crees que es un símbolo de orgullo nacional? ¿O solo las voces de unos cuantos en un país de millones? ¿Crees que es un símbolo de orgullo nacional?